Esta noche saludar y aprovechar este debate que se relaciona con el COVID a todos los colombianos que durante este medio de tiempo han sufrido con angustia, con miedo a una situación de una pandemia mundial y sobre todo a las familias de los más de 64 mil colombianos que desafortunadamente fallecieron y entre ellos tenemos también a los miembros de nuestra fuerza pública. 38 mil de nuestros hombres en las fuerzas militares estuvieron contagiados, 38 de ellos murieron por el COVID. 90 de nuestros policías fallecieron por el COVID, más de 36 mil de ellos estuvieron contagiados. A ellos, a sus familias también, nuestra solidaridad y por supuesto en especial un reconocimiento de esa labor que cumplen a diario de recorrer los rincones de esta patria por todos sus ríos, montañas, veredas, campos y ciudades buscando proveer y dar seguridad a los colombianos. Yo quiero, presidente, abordar este debate desde varias discusiones, como han sido señalados y responder uno a uno los planteamientos generales que se han hecho esta noche, porque es muy importante que los colombianos en plena pandemia, que aún no han sido superada, entendamos el reto tan grande que tenemos como nación, el reto tan grande que hemos enfrentado con el gobierno del presidente Duque y particularmente el reto que aún tenemos para lograr que este país, que esta sociedad, recupere su salud y recupere su comunidad. Y hay que partir del hecho, como aquí fue señalado por algunos, es que la amenaza que tiene Colombia hoy a su seguridad y a su tranquilidad es el narcotráfico. Y el narcotráfico no se va cuando está la pandemia, por lo contrario, buscó recrudecerse. Y el narcotráfico no se va tampoco porque los bandidos no paran en la pandemia, los bandidos siguen porque tienen planes de expansión terrorista para afectar la tranquilidad de Colombia. Y por eso la discusión de fondo sobre cuál es el papel de nuestras fuerzas militares y de policía es vital, porque ni en la pandemia, ni antes de la pandemia, ni ahora ni nunca, nuestros soldados y policías de Colombia pararán en su propósito de garantizar la vida, la tranquilidad y el restaurar en todos los rincones de Colombia la seguridad que necesitan los colombianos. Y por eso, horas son amores y no buenas cosas. Yo oía mucho en las discusiones después del acuerdo de paz, cuando se señalaba que lo importante era recuperar el valor de la vida. El valor de la vida porque llevamos 40 años sin conflicto. Pues bien, los resultados son tosudos. El año pasado, Colombia tuvo en plena pandemia la tasa más baja de homicidio de los últimos 46 años. Obras son amores y no buenas razones. El triunfo de una política de seguridad se da cuando se respeta la vida. En 46 años, el año pasado, tuvimos la tasa más baja de homicidios. Hecho contundente. Responsabilidad de unas fuerzas militares y de policías comprometidas con Colombia. Y lo mismo sucede con el secuestro. La tasa más baja de 37 años. La tasa más baja. A Colombia ya olvidó esas cadenas que amarraban a los colombianos en la selva, en aquellas jaulas que llegaron a tener más de mil secuestros al año. El año pasado, Colombia tuvo la tasa más baja de 37 años. Hechos contundentes que demuestran una fuerza pública, una política de seguridad y una paz de legalidad que, por supuesto, producen resultados. Pero con eso, el presidente Duque, ni la fuerza pública ni nuestro Ministerio de Defensa están satisfechos. Porque sabemos que aún los colombianos sufren. Porque sabemos que aún los colombianos, en medio de la pandemia, no solo tienen el reto de recuperar su salud y reactivar su economía, sino de sentirse seguros porque las amenazas persisten. Aún no vivimos en un país de leche y miel. Enfrentamos en esta pandemia tres batallas. Y esas batallas a las cuales se dedicó nuestra fuerza pública con sus 400 mil hombres en todo el país son batallas fundamentales que vimos el año pasado, que seguiremos dando este año y que, por supuesto, va a ayudar a garantizar la reactivación de Colombia. La primera batalla, la batalla del narcotráfico, porque ese narcotráfico es la fuente fundamental que alimenta la violencia de Colombia. Y ni por el acuerdo de paz el narcotráfico dejó de existir, ni por la pandemia el narcotráfico dejó de existir. Este gobierno del presidente Duque recibió más de 174 mil hectáreas de copia. Y seguramente muchos afirmarán que la copia no tiene relación con la situación de seguridad. El mismo Estado colombiano fue reconocido en el informe del CIMSI, de Naciones Unidas, como aquí muchos llaman la atención sobre los informes de Naciones Unidas, señalaba ese estudio en el 2019, que hay una relación directa entre tales de cultivos ilícitos, desplazamiento forzado, homicidios colectivos, asesinatos de líderes e intranquilidad en las zonas de Colombia. Por eso, el resultado del año pasado es contundente. Mientras que Colombia tuvo que quedarse encerrada, lo que vimos en esta fuerza pública nuestra es recorrerse el país para acabar con ese bajero. 130 mil hectáreas de coca erradicadas en el país, pelotones enteros de nuestro ejército erradicando el coca. Grupos móviles de erradicación, que nos lo se le han dejado entre esos grupos móviles de erradicación al inicio del gobierno, el año pasado más de 156 grupos móviles de erradicación y una modalidad adicionalmente de erradicación con aspersión, logró cumplir la meta más amplia en términos de erradicación normal, porque sabemos que esa es la mayor amenaza a la seguridad. Pero no contentos con eso, y a pesar de la pandemia, actuamos nacional e internacionalmente para incautar la coca, 505 toneladas de coca. Cada tonelada de coca es más armas para los grupos armados ilegales. Cada tonelada de coca significa más poder para influir en las regiones, para comprar y reclutar jóvenes, para pagarles por ese reclutamiento. Y no solo eso, 5 mil infraestructuras entre los laboratorios de coca fueron destruidas. El año pasado no paró nuestra fuerza pública para destruir esa amenaza, como es los cultivos ilícitos, la cadena del narcotráfico con los laboratorios y por supuesto mucho menos en poder desmantelar ese negocio que es la que alimenta la violencia. Porque si bien es cierto un acuerdo de paz, el problemita del narcotráfico no lo paró y lo dejaron fue peor y eso incrementó esa posibilidad. Esa fue la primera batalla que estamos dando y que no solo se cumplió el año pasado. Este trimestre, y les voy a decir de forma contumente, este trimestre en plena pandemia llevamos ya erradicadas más de 21 mil hectáreas de coca. No paramos ni el año pasado ni este, porque sabemos que esa es la mayor amenaza contra la seguridad nacional. ¿Cuál fue la segunda batalla? Que en el país tiene que ser claro. La batalla de quienes son los enemigos de Colombia, además del narcotráfico, son los que se enriquecen, los que utilizan esos recursos que son las bandas organizadas y esos cinco símbolos del mal que quedaron después del acuerdo de paz. Los símbolos del mal son, por supuesto, las disidencias de la FARC y esa narcotráfica que opera desde Venezuela. Y por supuesto el ELN, que sigue con sus planes de expansión terrorista. Y por supuesto el clan del Golfo. Y por supuesto los pelusos y por supuesto los caparros. Son esos grupos armados organizados que tienen la voluntad de ir a algunas regiones, de influir en su negocio de cultivos ilícitos, de tener rentas criminales y aprovecharse de la población, de reclutar jóvenes, de tener rentas extractivas para fomentar la violencia y son los que cometen los homicidios colectivos. Y son los que asesinan a los líderes sociales. Y son los que definitivamente hoy, en ciertas regiones, pretenden seguir con su dinámica de narcocriminalidad. A la cual, por supuesto, nos hemos vinculado directamente para desmartelar. Y aquí fue señalado que no, que no actuamos. Que el año pasado definitivamente no actuamos relacionados con algunos grupos. Veamos un solo grupo. El ELN, que fue mencionado aquí. ¿Qué ha hecho este gobierno para desmaterar al ELN como ese grupo, como ese símbolo del mal? No se les olvide que en el 2013 el ELN hizo su quinto congreso en el cual trazan una ruta para seguir su ampliación. No se les olvide que entre el 2017 y el 2018 se hizo un cese a fuego bilateral que permitió el incremento de los siguientes años de las estructuras del ESLN. Eso no se nos puede olvidar. En las consecuencias son las que vimos en el 2019 y en el 2020. Pero este gobierno, a pesar de que le entregaron así, es cuadernado ese proceso, después del ser civil lateral, ha todo con contundencia. Que se ha desarticulado del ELN, el Frente de Guerra Central en Tolima y Cundinamarca, con la captura de Álex Antonio y Álex Elefante. Resultado concreto, liberar del ELN a Tolima y a Cundinamarca. Desarticulación de tres estructuras, un resultado fundamental, urbano, en Cundinamarca, Chocó y San José de Guaviara. Y lo más importante, es que las cabecillas de esa organización, debido a la persecución de nuestra fuerza pública, hoy, ¿qué tuvieron que hacer? O guanecerse en Venezuela o permanecer en Cuba, argumentando que son gestores de paz. Por eso, se afecta el mando y control de estas organizaciones. Y por supuesto, el año pasado, alias Julián, un joven que buscaba burlarse de las autoridades colombianas, que engañaba a los jóvenes, que planeaba ataques contra los CAI, desde el Chocó fue neutralizado. Esos son resultados porque este gobierno tiene el compromiso de desarticular a esas organizaciones. Y ahora que lo vean clarito, los miembros del ELN están siendo extraditados a Estados Unidos para perder esa búsqueda de legitimidad internacional que han buscado en los últimos años. Y vamos otro, las disidencias de la FARC. Porque aquí también se ha querido señalar que este gobierno no combate de forma contundente a todos. Claro que se combate a todas las organizaciones de narcotráfico. En el caso de las disidencias de la FARC, es importante señalar que en el caso de Iván Munisco y Gentil Duarte, que no se vincularon al proceso de paz, ¿cuál era su plan? Su plan era permanecer en Putumayo, Caquetá y Guaviaría. Y llegar a 8 mil hombres nuevamente en los siguientes años. Eso decía, plan 2018-2021, refundación de la FARC. A eso querían llegar a las disidencias de la FARC. Pues bien, lo que hemos buscado desarrollar en estos dos años es dar golpes contundentes a quienes dirigen esas cabecillas. Y claro, como se les ha bombardeado, como el caso de Iván Munisco y Gentil Duarte, entonces en eso sí buscan, por favor, no los vuelvan a tocar. Porque ellos están desarrollando acciones tranquilas, ¿no? Tenían un plan de expansión terrorista que no se los hemos permitido. Varios de esas destranación con la Fuerza Pública puede desmantelar a quienes? A Alex Elegueva, a Jason Orejas, a Guacho, a David, a Alex Rodrigo Cadete, a Alex Gernardo Cucho, a Alex Chamu, a Alex Mocho Leiber, a Alex Robleo, entre otros. Así que este gobierno actuó con esos símbolos del mal para desmantelarlos porque no lo podemos permitir. Y los otros, que también tienen pretensiones, que enganaron al país en el acuerdo de paz y que ahora buscan esconderse de forma cobarde en Venezuela para amenazar a Colombia, también tenían planes de expansión. No lo pudieron hacer en Colombia por la actuación de nuestra Fuerza Pública. Hoy amenazan a puntas de viedo desde Venezuela. No es el caso de Garmárquez, Santricho y Román. Por eso, los resultados son contundentes. Y aquí en Colombia, la decisión de nuestra Fuerza Pública y del presidente Duque, o como por allá en el Palacio de Milaflores, combate a todos los grupos armados ilegales de forma igual, porque son la misma amenaza regional. Y en eso se está el clan del Golfo. Claro que se está el clan del Golfo. Y no permitimos que esté ni en Catatumbo y no vamos a permitir que esté en el Olavá colombiano. El año pasado, solo para que ustedes lo sepan, en el clan del Golfo, fueron neutralizados más de 1.827 miembros de su estructura. Y en este solo trimestre llevamos 1.957. Aquí combatimos a todos, incluyendo al clan del Golfo, que también sabemos que es un símbolo del mundo. Por eso, aquí es claro, nuestra Fuerza Pública no ha parado en la pandemia. Y tenemos claro quiénes son los símbolos del Golfo. Pero el narcotráfico también, y esto para responder a algunos que se preocupaban por el consumo y el reputamiento de los niños. El narcotráfico hoy en Colombia tiene dos caras de la misma manera. Es el narcotráfico que se exporta, es el narcotráfico que busca llegar a Estados Unidos, a Europa, que cruza con rutas, que salen desde Venezuela, pasan por el Caribe y quieren llegar a Estados Unidos de una segunda carga de la moneda. Esa carga de la moneda es el microtráfico. Microtráfico que hoy afecta de forma contundente, sobre todo para robarse a una generación de jóvenes. Este modelo, el del presidente Duque, desde un inicio, en su política de seguridad y convivencia, fijó una ruta para lograr desmantelar también ese microtráfico. Que pandemia se agudizó porque quisieron hacer estas organizaciones, que son el símbolo del Golfo. Y el ejemplo de Carlos el Clan de Golfo dijo a alguno de los intervinientes que en los Montes de María no había presencia de cultivos silícitos, pero sabe que hace un plan de Golfo, los Golfos de los Montes de María, exporta a través de la salida del Caribe toda la coca y los resultados de su microtráfico recluta a jóvenes de los Montes de María, del Carmen de Bolívar y de Cartagena para alimentar a esos grupos que envenenan a nuestros jóvenes con la droga, que buscan y nos hacen cometer delitos, le entrega la primera arma blanca para que comete delitos. Pues frente a ese peligro que es el microtráfico en nuestra fuerza pública y en particular en estos últimos meses hemos desarrollado el Plan 100 del Microtráfico. Porque el microtráfico no paró en pandemia, se inventó nuevos métodos, le llevaba los papeletos de droga a la casa, a la gente a través de los grupos de WhatsApp y porque se seguían parando en los parques de nuestras ciudades para envenenar a los jóvenes y seguir alimentando el consumo y generando la violencia y la criminalidad que busca afectar a los colombianos. Este solo trimestre, más de 78 ollas de microtráfico han sido desmonteladas, más de 1.700 capturas realizadas para desmontelar a esas organizaciones que tienen relación con estos símbolos del parque, porque son dos caras de la misma mujer que alimentan la criminalidad, no ese grande narcoterrorista, sino también la del robo, la que entrena jóvenes para que roben los celulares en el sistema de transmilenio y luego hagan el cosquilleo que tanto le duele a los ciudadanos que nos vienen esta noche cuando se montan en un sistema de transporte público. Por supuesto, seguiremos enfrentando esa gran amenaza. Y finalmente, es importante señalar que una batalla que dio nuestra fuerza pública con sus 400 mil hombres es la batalla para garantizar la salud y la atención a los colombianos. Vimos los colombianos, a nuestra policía, todos los días juzgándosela para garantizar la tranquilidad y que se cumplieran las normas de bioseguridad. Vimos a nuestra fuerza aérea, vimos a nuestra armada, llevar más de 3 millones de mercados durante esta pandemia a los diferentes rincones de este país para poder garantizar que esos colombianos que sufrían recibieran de mano de un soldado, recibieran de la mano de un policía un apoyo concreto en la atención humanitaria. Y ahora lo estamos haciendo con la vacunación. Y allí donde lo requiere el gobierno, para llevar una vacuna, alcalde, a Guaviale, a Caquetá, allí donde se necesite estarán dispuestos, más de 33 mil hombres de la fuerza pública para garantizar que las vacunas lleguen a todos los rincones de la patria, se pueda recuperar la salud y se reactive la economía. Vimos 3 batallas fundamentales en esta pandemia y las seguiremos dando con toda contundencia. La batalla contra el narcotráfico, la batalla contra los siglos del mal y la batalla contra este virus que estamos seguros, que como requiere Colombia, requiere el concurso de todos, como lo han hecho nuestros soldados y policías, para avanzar en esa dirección. Y presidente, por supuesto, hay zonas de Colombia, hay zonas de Colombia que hoy están muy afectadas por la violencia. Y lo sabemos. Y somos conscientes que los colombianos, los campesinos que están allí, los alcaldes que están allí, los concejales que operan en estas zonas tienen grandes preocupaciones. Porque como allí operan los símbolos del mal, aún hay problemas de seguridad. Y somos conscientes de ello. Y por eso no descansamos todos los días para tranquilizar esa angustia que pueden tener los colombianos allí en estas regiones. Y por eso la decisión de este gobierno, del presidente Duque, desde el inicio de su política de defensa y seguridad nacional, fue instalar las zonas futuras. Zonas en donde entendemos que no solo quiere llegar la fuerza pública, y no queremos solo que lleguen los soldados y los policías, queremos que llegue toda la institucionalidad. Institucionalidad que respeta el acuerdo de paz. Institucionalidad que está comprometida con la paz con legalidad para llegar a las zonas PDE. 170 municipios PDE que hacen parte de esas zonas hoy, en la zona futuro, las queremos apoyar con seguridad y con que llegue la inversión social. Y si bien señala que han llegado solo mil obras PDE, yo quiero decirles un ejemplo, Catatumbo, 41 mil hectáreas de coca. Yo he tenido la fortuna y agradezco a Dios la posibilidad que me había de servir a irse. Muchas veces, desde el año 2003, vi lo que reclamaban los habitantes de Catatumbo, la transversal del Catatumbo, la transversal que fuera desde Tibú, Bastillero, La Gabarra. La reclamaban todo. Se la merecen los campesinos del Catatumbo, de Tibú, de La Gabarra, del Tarra. Este año, gracias al concurso de Limpias, gracias al concurso de la Gobernación del Norte de Santander, gracias a la Cooperación Internacional, inició la construcción por más de 270 mil millones de pesos, gracias a los municipios PDE, de la priorización de esa obra, de resultados conciliatorios del Catatumbo. Y así como en esa obra, hay miles de obras que se están haciendo gracias al concurso de la vinculación de nuestra fuerza pública que permite que en esas zonas llegue la inversión, llegue la responsabilidad social. Y por supuesto, seguiremos avanzando. Claro que falta, por supuesto que falta, porque es precisamente en esas zonas donde están los 170 municipios PDE, como son la zona del Catatumbo, como es la zona del Bajo Caucatoqueño, el sur de Córdoba, como es la zona de Nariño, Cuntumaco, como es Sarauca, en donde hoy enfrentamos los retos más grandes de nuestra seguridad. Pero por eso estamos aquí, porque sabemos que tenemos que hacer más, porque los colombianos nos lo exigen, como los soldados y policías, y por eso reforzamos las medidas de trabajo allí. Este gobierno encontró unas campañas militares y policiales, porque el fenómeno cambió, como algunos de aquí señalaron. Algunos de aquí quisieron decir que la política de seguridad venía igual a los senores. La política de seguridad del presidente Duque cambió, porque entendió que el fenómeno mutó, porque aquí teníamos unos grandes grupos, carteles de la droga en los 90, que amenazaron la institucionalidad puta de bombas y corrupción. Y luego tuvimos durante el principio de este siglo a la FARC y a las autodefensas que utilizaron el narcotráfico y actividades terroristas. Muchos de ellos terminaron los acuerdos de paz muy bien, pero el fenómeno no, no está porque no se acabó. Pero hoy tenés, sí, estas cinco organizaciones no funcionan igual. Funcionan con estructuras, muchas veces con definiciones muy concretas, porque utilizan las rentas ilegales, utilizan la minería ilegal, cometen delitos, no están uniformados, se confunden con la población, viven en corregimientos. Por eso este gobierno entendió que el fenómeno mutó, y mutó las campañas militares y policiales. Campañas que están, por supuesto, produciendo resultados. Las campañas de Zagamemón en Urbaba y Córdoba, la campaña Quiles en el Paucauca, la campaña Alanta en Cauca y Valle, la campaña Atlas en Nariño, y la campaña Esparta en el Catatumbo. ¿Qué buscamos y qué pueden esperar los colombianos? Que ese esfuerzo, esas campañas militares y policiales, consente el trabajo conjunto del Ejército, conjunto con la Fuerza Aérea, conjunto con la Armada, para garantizar el desmantelamiento de estas organizaciones y evitar que sigan con las rentas criminales que tanto afecten la tranquilidad, que se evite la extorsión que allí sucede, y por eso obtenemos los resultados concretos en estas zonas. Este gobierno entiende que la dinámica de seguridad ha cambiado, y por eso toma decisiones como estas, para reforzar esas campañas militares y policiales. Y claro que entendemos que el reto es enorme, y este año, gracias a la decisión de nuestro Comando General de las Fuerzas Militares y del Ejército, lanzamos el Comando contra el Narcotráfico y delitos transnacionales, porque entendemos que ese narcotráfico, que tiene una decisión de perseverar, porque algunos conectan con él, tiene unas dimensiones internacionales, que sale por pistas que están en Venezuela, que busca afectar la estabilidad, y para ganar ataques terroristas desde allá, y por eso aquí tenemos un ejército que crea un comando especial para concentrarse en la desacopulación en esas zonas, y donde lo esperan los colombianos que hoy están embustiados, como esas personas, esos colombianos, esos campesinos, esos líderes sociales que viven allí, en esas zonas de frontera. Y, presidente, para terminar, reclutamiento de derechos, aquí lo mencionaron, y tal vez es la apuesta fundamental que tenemos que tener, que nuestros soldados y policías y nuestra fuerza pública reconocen como el mayor reto de esta generación. Desafortunadamente, hay organizaciones como las FARC, hay organizaciones como las disidencias de las FARC, que siguieron reclutando, porque como algunos durante la negociación del acuerdo de paz, les hicieron la vista gorda al tema de reclutamiento, y hoy no hay ni una sentencia en contra de los reclutadores de niños, el fenómeno continúa. Por eso, el gobierno del presidente Duque tiene una decisión contundente de rescatar y de preservar la tranquilidad de los hombres, para que los grupos organizados no los recluten, y a partir de prácticas indiscriminadas y deshumanizantes los obliguen a ir a la guerra, para que no los utilicen con respudos humanos. Y por eso, la decisión del presidente Duque es prevención, y ahí está el ICBF operando y trabajando en todas las zonas de Colombia. Prevención por la Consejería de Derechos Humanos, prevención por la Policía de Infancia y Adolescencia. Y por supuesto, sabemos también que hay que actuar para rescatarlos, porque cuando la fuerza pública tiene directivas especiales, para cuando encuentra jóvenes, los rescata y los pone en exposición del ICBF. Solo en los últimos dos años, que es importante que los colombianos no se, que los he contado claramente, nuestra fuerza pública, ha rescatado a más de 415 jóvenes que estaban en las garras de estos símbolos del malo, 180 de los residuales. Los residuales, como han visto, que aún no hay impunidad, o que aún no hay impunidad, pues siguen reclutando jóvenes, siguen con esa práctica sistemática. Del ELN, 149. Del Clan del Golfo, 42. De los Caparros, 34. Y de los Pelusos, 11. Pero no estando contentos con eso, porque sabemos que el reto muy más grande de reclutamiento es que haya prevención, que lo rescatemos, pero sobre todo que haya justicia. Porque para que no vuelva a pasar, para que haya garantías de no repetición, para que estos símbolos del mal, para que los grupos de microtráfico no los utilicen, en las actividades ilícitas, tienen que haber sentencias judiciales. Por eso, la semana pasada, en conjunto con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Policía Nacional, el acompañamiento del ICBF, que siempre está ahí, se ha lanzado el bloque de búsqueda contra los reclutadores de niños. Porque los reclutadores tienen que saber que ante la justicia tienen que pagar, porque es un delito de la humanidad. Este bloque de búsqueda, acá estableció quiénes son los que reclutan. No solo los cabeciles, como Iván Márquez, o como Santricho, o como Albert Disco, o como Ejército Duarte, sino también los que a diario reclutan a los jóvenes en las escuelas, en los colegios, en los internados de Cotumario y Guavián. Solo el día de ayer nuestro ejército, solo el día de ayer nuestro ejército, capturó a Maredín Hurtado, una joven que está dedicada a reclutar a diario a los jóvenes colombianos. Un reconocimiento a nuestros soldados que sí cumplen y están avanzando con esa tarea para que esta que recluta a los jóvenes vaya a la justicia y pague por ese delito de esa humanidad. Finalmente, Presidenta, yo quiero decirle a los colombianos que en su fuerza pública, que en sus soldados, en sus policías, tienen un grupo de colombianos comprometidos con la seguridad, que sabemos que hemos avanzado porque al país le falta mucho más. Y por eso nos verán en el próximo año y medio, hasta el último día de nuestro gobierno, saliendo a combatir al narcotráfico, saliendo a combatir a esos símbolos del mal, que son los que tienen a Colombia hoy amigrentado en ciertas regiones. Y los van a ver por aire, en mar y tierra, sin tierra, defendiendo a los colombianos, sin tierra, luchando contra esos símbolos que tanto daño en general a Colombia. Que tenga la tranquilidad del campesino, que tenga la tranquilidad del sindicalista, que tenga la tranquilidad del líder social, que no vamos a descansar hasta que se repere la seguridad en todas las zonas de los que pueblos de esta patria. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro. Sí, Presidenta, señor Ministro. Muchas gracias. 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 Gracias.